Justin Bieber ha decidido poner tierra de por medio y relajarse en las paradisíacas playas de Panamá. El cantante ha viajado a este país para descansar unos días junto a su madre, su amigo el cantante Useri. También junto a lo que parece ser su nuevo amor, Chantel y Efries.Los paparazzis han pillado a Justin divirtiéndose en una playa mientras grababa un video improvisado montado en un quad. Muchos de los turistas que se encontraban en la playa se quedaron completamente sorprendidos al ver al cantante allí, la voz se corrió y numerosas fans acudieron a ver a su ídolo. Entre lágrimas y gritos, Justin chocó la mano a sus seguidoras y continuó grabando su improvisado video. Entre las fans se encontraba camuflada la guapa Chantel, la misma joven que acompañaba al cantante horas antes de ser detenido. Parece ser que Chantel ha sustituido a Selena rápidamente y Justin ya no piensa en la cantante. El ídolo de adolescente se está intentando remediar sus errores y por eso busca apartarse de todas las malas influencias en Panamá. Playa, buen tiempo y descanso es lo que necesita Justin, alejándose del clenbuterol, una de las posibles causas de su comportamiento. Justin quiere empezar de cero en todos los sentidos y parece ser que la segunda oportunidad que se había dado con Selena Gomez ha quedado simplemente en eso, una oportunidad. Ahora es Chantel la que acompaña al cantante y como ella misma cuelga en su cuenta de Instagram y a Beautiful, Panamá. ¿Qué pensará Selena de todo esto?